Bien, en el operativo de invierno hemos estado trabajando arduamente ya que se vino el frío de golpe, cero grados prácticamente para nuestra provincia realmente no estamos acostumbrados y por lo general a los misioneros no nos gusta. Estamos con nuestros centros de alojamiento, tanto Filipos, por la avenida Uruguay, como el Catam, el centro de atención transitoria de adultos mayores, en el Baliña. También estamos trabajando y abrimos las puertas del Club Huracán para alojar a las personas en situación de calle de alta vulnerabilidad social. Lo que es importante también rescatar es que son personas que no es que estén durmiendo en la vía pública, son personas que además de dormir en la vía pública, o sea, de estar en situación de calle, tienen historias de vida muy importantes. La mayoría vienen con historias de alcoholismo, algunos de drogadicción, un índice muy alto de enfermedades psiquiátricas. Delincuencia. Entonces, no son personas que uno pueda tratar de manera fácil, sencilla y rápida. Esto amerita todo un trabajo, una logística que la llevamos a cabo por personal preparado en este tema, ¿no es cierto? Así que seguimos todos los días haciendo relevamientos en cada uno de los barrios. Por lo general sabemos los sectores donde más se suscitan las personas en situación de calles. ¿Cuántas personas hasta el momento asistidas, doctor? Y nosotros, como para ejemplificarte, en Filipos estamos ahora con 40, 45 personas y en este momento se viene en el pico. Así que en estos próximos días que vamos a tener mínimas de 2, 3 grados, seguramente se va a incrementar el número. Así que también, bueno, abrimos anoche las puertas del Club Huracán. Seguimos, como te decía, en el Catam, que esos, tanto Filipos como el Catam, son albergues que contamos desde el Ministerio de Desarrollo Social, que están abiertos todo el año, todos los años. Pero bueno, en esta época realmente hace un pico, ¿no? Y eso tenemos que estar muy concentrados. ¿Posadas es la zona más crítica? Sí, sí, sí. Posadas es la zona más crítica, es donde más estamos enfocando el trabajo. A nivel del interior estamos apuntalando, ayudando y colaborando con los intendentes, que son nuestros aliados y colaboradores, parte del equipo de trabajo. Y nosotros nos basamos en los intendentes para seguir colaborando con ellos.